Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura Y mi amor se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste Si no le chame chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sol Y yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste Solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees Si tengo otra gasta, es una de tu interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y no te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo te viste iba a tratar Que estaba seguro que te acabas equivocar Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías lo querían contra Carla Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Nosotros somos el nuevo Pink Pink Yo solo había dicho Ayer crees que el plan venga es tu plan venga El plan venga es tu plan venga El plan venga es tu plan venga El triple gay El productor Estos son productores Estos son productores Productorcitos